Bayamón Un poco de Canario Hace solo un instante Eran muchos extraños Que se estrechan las manos Y comienzan a hablar Ahora tú y yo sabemos Que nos pertenecemos Esa sed de tu cuerpo Yo la voy a saciar Éramos dos ausencias Que vagaban sin rumbo Que recorren el mundo Sin saber dónde están Ahora tú y yo sabemos Que nos bastan los pecos Esa sed de tu cuerpo Yo la voy a saciar Te vas a saciar de mí Más allá de tu alma Donde ya las palabras No tendrán que decir Te vas a saciar de mí Más allá de tu cuerpo En la cama tu cuerpo Sin principio, sin fin Vas a venir conmigo Te vas a venir conmigo Te vas a venir conmigo Te voy a saciar de mí Vas a venir conmigo Te vas a venir conmigo Te vas a venir conmigo Te vas a saciar de mí Vamos a pasear el mundo corazón tuyo solito Haremos el amor, descubriremos más allá del infinito Que no te vayas conmigo, tú vas a venir conmigo Y lo Dios que nos rompe tu amor, que entre tuyos ha nacido Que no te vayas conmigo, tú vas a venir conmigo El amor que haremos los dos, que darán recuerdos bonitos Que no te vayas conmigo, tú vas a venir conmigo Tú vas a venir, te voy a llevar, vas a conocer conmigo el paraíso Tú vas a venir conmigo, tú vas a venir conmigo Yo no te vayas conmigo, te vayas conmigo Yo no te vayas conmigo, te vayas conmigo Este es el cariñito Epa, voy pa' Francia Voy pa' Francia yo Acude Bien, está bien Como lo dice ese cono Voy a llevar Que rico mamá Vas a venir Donde, cuando tú quieras Vas a llevar Amar o morir Vas a venir El amor es el alma de todos Vas a llevar Ese fuego que consume Vas a vivir Es el agua que alimenta Vas a vivir Vas a vivir Vas a vivir Si tú no vienes a mí Vas a vivir Amar de caramelo Vas a vivir Dámelo todo Vas a vivir Que me muero de dolor Vas a vivir Vas a vivir Vas a vivir Te voy a llevar Vas a vivir Te voy a saciar 著 Mejores eventos de tu vida